Y bueno, vamos con Yuri. Yuri, ¿qué tan buena eres para guardar secretos, mi Yuri? Buenaza. Esto, eso, eso. Y a las dos... Pregúntale a H. Sí, cierto, sí, 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 lo iba a decir que sí. Oye, y a las dos, ¿qué tenemos que no sea secreto? Pues no es secreto que han aumentado tremendamente los contagios y las hospitalizaciones por COVID en la Ciudad de México. El gobierno capitalino hace un llamado a tomar precauciones. Justicia para Pablo. En Jalisco, familia de un joven encarcelado por abuso de confianza asegura que es inocente y fue víctima de un hacker. Si toma, no maneje. Además del peligro, ahora perderá su licencia desde el primer incidente. Le voy a contar de esta reforma a la ley de movilidad. Y aquí en el foro esta belleza me visita. El niño, Lunay, me platica de sus éxitos imparables de 2020 y 2021. Con este más a las dos en el tres, chulas. Ahí estaremos dos en punto. Un beso. Te extrañamos en los shots, Yuri. Ni modo, vamos a proceder. Procedan, por favor. Adelante. Muy bien. Y no.